Vení, vamos, siempre te esperamos en Durazno. Vení como hermanos, cantaremos en Durazno. Estamos en pleno horario de trabajo para hoy ya la tarde. Comenzar con las primeras pruebas de sonido. Así que a full para este 8, 9 y 10. Sí, exactamente, va a tener dos pantallas laterales y una pantalla central, que para el día viernes esa pantalla central va a ser dividida en tres. Para el show de los Midachi. Y bueno, después para el día sábado vamos a tener en el centro la pantalla entera para los shows de Jorge Rojas y del chaqueño Palavecino. Y bueno, el resto de los artistas uruguayos como Anita, Valiente, como Carlos Malo, como los Caiporá, como Sergio Llanes, Meta Fuelle. Muy buena calidad de sonido también. Sí, sí, especial, ya están instalando. Y la iluminación, anoche se hizo la primer prueba y la verdad que es impresionante lo que se ve este escenario. También la transmisión en vivo producida por la Intendencia. Exactamente, el canal streaming de la Intendencia de Durazno transmite todos los eventos de la Intendencia en directo. Hace unos días tuvimos el Durazno Tropical, cuando estuvimos el Durazno Rock. Y bueno, este festival también va a salir en vivo por el canal streaming de la Intendencia de Durazno para que todos lo puedan dar. La sanidad ya está lista, digo, desde hace varios días, como tuvimos otros eventos, ya vamos organizándonos con tiempo y para cuando llegue a este festival ya tenemos todo previsto. La plaza de comida se viene armando, el ruedo también. Así que para hoy a la noche vamos a tener todo listo para mañana comenzar la jornada. La entrada se adquiere en el Parque de la Hispanidad, en los accesos al parque y el costo de la entrada es de 150 pesos. O sea, por día. Es por día la entrada, sí, 150 pesos. ¿Y los vehículos? Los vehículos siempre se paga una entrada aparte, ¿verdad? De 150 pesos también, que se les va a dar una entradita por cada vehículo. Que vengan a disfrutar Durazno, que vengan a disfrutar del Parque de la Hispanidad, que vengan a disfrutar del Bioparque. Otro de los puntos importantes de este festival también es el Encuentro Gaucho. ¿Está todo pronto? Está todo pronto. Ya estamos trabajando en conjunto con la sociedad criolla Carlos Reiles, que son quienes nos ayudan a organizar ese evento. Digo, los fondos son todos de la Intendencia de Durazno para poder realizarlo, pero los que saben y lo han hecho muy bien hasta ahora, ya tienen un montón de años, son ellos. Así que estamos trabajando en conjunto para que también...